Mi abuela es un peligro. Este sábado, vive CineCanal. Él es un director desconocido. Rechazado por el actor más famoso. Pero no importa. Hay quien se le parece. Este es uno de los escenarios calientes. Porque en esta escena, Daisy va a retirar su blouse. Y Heather Graham. El director chiflado. Estreno 29 de abril. Vive CineCanal. Find off what you think. Solo faltan tres días para que comience la evolución. X-Men. Vive CineCanal. A woman could trust me, as long as her interests didn't run too contrary to my own. This painting is worth a hundred million bucks. Diversion. Make a lot of noise over there. So over here in this room, you can take a hundred million off the wall and watch right out the front door. Do we know each other? Not yet. I'm Catherine Banning. And whose head are you after? Do you really think I'm going to sleep with the man I'm investigating? Mm-hmm. You're transferring assets. Getting ready to run. Suppose I did run. Then what would you have? Not the painting, five million dollar fee, and not me. Do you want to dance? Or do you want to dance? I want you to do your job. Because right now, you're acting like a junkie. I can live here tomorrow. So can you. How can I possibly trust you? I'm going to trust you. Pierce Brosnan. René Russo. El caso Thomas Crown. Este mes, vive CineCanada. El 30 de abril, Johnny tiene cuatro caras. La cara sensible. La cara cortante. La cara dura. Y la cara alucinada. Una de ellas es la más valiente. Otra sabe cómo comportarse. La tercera está loca de remate. Y la cuarta, con esa vas a soñar. El 30 de abril, Johnny Depp te dará la cara. Vive CineCanada. Esta noche, Hugh Grant y Julianne Moore enfrentan las consecuencias de un sorpresivo embarazo. Nueve meses. Después, luego del asesinato de su esposo, una mujer toma la justicia en sus manos. Sirenas. Y más tarde, Jane Fonda y John Boyd en un clásico del cine, ganador de tres premios Oscar, Regreso sin Gloria. Esta noche, vive CineCanada. Martin Sorsese dirige un fascinante documental sobre el último concierto de The Band, uno de los más famosos grupos musicales de los 70, el último vals. Vívela por CineCanada. Vívela por CineCanada.